Ahora vamos a aprender a hacer el cálculo de todas esas de la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, del promedio, utilizando fórmulas y tabladas dinámicas. Entonces empecemos con el cálculo del promedio, vamos a cambiar nuestro ejemplo para no quedarnos siempre con menos datos, vamos a utilizar la hoja que se llama CompuWifi, suponiendo que esto es una encuesta que se le hizo a 25 estudiantes o 25 personas sobre su edad, el sexo, si tiene computador en casa, si tiene wifi en casa o wifi como lo llaman. Y pues queremos analizar las edades de esas personas que encuestamos, no lo vamos a acusar contra el sexo ni demás, solo vamos a analizar las edades de esas personas, suponiendo que son todos los estudiantes de un salón de clases o de un colegio, como queramos. Empecemos con algo muy básico y es el último cálculo que hicimos fue el del promedio, si tenemos nuestra tabla de registro, pues sencillamente el promedio basta con escribir promedio en la última fila y seleccionar todos los datos, como los seleccioné, pues escribo promedio y puedo usar las teclas de chip, control y flecha arriba o puedo seleccionar manualmente, cierro paréntesis y ese es mi promedio. Puedo sacarle más decimales, pues aunque esa variable es discreta, pero puedo tener un promedio ya con decimales y demás más exacto. Bueno, de todas maneras, pues este valor es buena para calcularlo, pero ese valor no lo debemos dejar ahí para que podamos utilizar estos datos para tablas dinámicas, entonces mejor lo borramos y ya sabemos cuál fue nuestro promedio. Ahora, queremos analizar entonces la variable de datos, vamos a seleccionar todos nuestros datos, vamos a ponerlas que están en el filtro como por costumbre, le vamos a dar clic en insertar y luego vamos a tabla dinámica, aceptamos y resulta que queremos analizar nuestra data, entonces la data de los estudiantes, vamos a utilizar esa variable y la vamos a poner en filas y que pasa todas las categorías de respuesta que obtuvimos para la variable edad, pues me sale una en cada fila. Y vamos a utilizar esta variable de número de encuesta para ponerla en valores, pero entonces el Excel determina o intuye que como esto es una variable también cuantitativa, pues debe sacar una suma. Sin embargo, nosotros le damos clic derecho acá sobre los valores y le decimos que nos muestre o nos resuma los valores por un recuento, es decir, nos está contando cuántas personas de edad 13 años estaban en ese registro y tenemos 3, 7 personas tenían 14 años y 6 personas tenían 15, etc. Vamos a quitar esta fila en blanco, entonces le damos en las pestañas a aceptar y acá tenemos nuestra tabla de frecuencia absoluta para las edades, entonces le voy a poner F absoluta. Listo. Y vamos a nombrar esto como F. Bueno, entonces ahora yo quiero calcular mi frecuencia relativa, voy a poner también esta variable de número de encuesta, el web me la muestra como una suma, le digo que no es una suma, que es un recuento y además le digo que quiero que me muestre, mostrar los valores como porcentaje del total general. Esta es la manera de sacar mi frecuencia relativa de una tabla de frecuencia absoluta utilizando tablas dinámicas. Entonces tenemos mi frecuencia relativa donde puedo verificar que la suma es 100%. Entonces le voy a poner acá F relativa. Ahora queremos calcular nuestra frecuencia acumulada, pero la frecuencia relativa acumulada, perdón, la frecuencia absoluta acumulada. Entonces voy a pasar ese número de encuesta, lo voy a poner acá también, voy a subir un poco para que se vea que variables tengo acá. Estoy trabajando siempre con el número de la encuesta, pudiera ser que yo trabaje con cualquiera de las otras variables. Finalmente lo que estoy haciendo es un conteo. Entonces lo que va a hacer es va y cuenta cuántas personas, como lo expliqué al inicio del video. Y vamos a decirle entonces que me muestre estos valores por recuento. Pero queremos calcular nuestra frecuencia acumulada, nuestra frecuencia absoluta acumulada. Entonces le vamos a dar clic derecho. Le vamos a decir mostrar valores como total en. Y le vamos a decir total en el campo base, pues va a ser el campo que estamos trabajando, que es la A. Y entonces efectivamente tenemos nuestra frecuencia acumulada, que si lo hiciéramos manualmente sería este 3 más este 2, 5. Luego para este 12 sería este 5 más este 7, 12. Y observemos que efectivamente pues para la edad de 17 años, que es la máxima edad obtenida en la encuesta, son 25 personas. Ya las conclusiones pues las hemos visto en los otros videos. La manera de concluir de pronto ahorita lo trabajemos. Entonces esta sería frecuencia acumulada. Ahora queremos mirar nuestra frecuencia acumulada, pero en porcentaje. Entonces basta también que arrastremos el campo número de encuesta, le damos resumir valores por recuento y le damos clic derecho y ahora le vamos a decir mostrar valores como y porcentaje del total en. Lo mismo, un campo base de edad, que es el campo que estamos trabajando como base. Y efectivamente tenemos nuestra frecuencia acumulada en porcentaje. Entonces es una manera muy sencilla de calcularla. Prácticamente lo que nos demoramos casi 3 videos, pues en este lo hemos calculado mucho más rápido. Tenemos unos valores muy exactos, no corremos el riesgo de cometer errores. Sin embargo, es bueno que practiquemos el cálculo manual, tanto a lápiz, escribiéndolo nosotros mismos, como en el Excel a través de fórmulas. Porque pudiera ser que en algún momento no nos entreguen la tabla de registros. Es decir, esta tablita que tenemos acá, que corresponde a cada encuesta realizada, a cada persona. Sino que nos la entregaran solamente con la edad y la frecuencia absoluta. Entonces es bueno aprender también de esta manera. Eso sería todo por este video. Muchas gracias.